En Casa de Leyes seguimos compartiendo con ustedes el informe legislativo de varios senadores durante su primer periodo de gestión 2018-2019. En el primer periodo legislativo 2018-2019, algunos senadores nos dejaron ver su primer balance. Nosotros hemos construido unas iniciativas legislativas que han hecho trámite en el Congreso, un proyecto de acto legislativo para reformar la constitución en el artículo 64 y reconocer al campesinado como sujeto de derechos. Logramos la aprobación del registro de deudores alimentarios morosos, ya pasa a sanción presidencial y eso es un gran logro que va a permitir que no haya más padres y madres irresponsables, que no cumplen con la obligación más importante que tienen que es con sus hijos. Logramos avanzar en proyectos fundamentales como la reforma al sistema general de regalías, ya quedó aprobado en cuarto debate primera vuelta, estamos atentos a la segunda vuelta. También logramos que avanzara el proyecto de acto legislativo para que nunca más en un proceso de paz se le otorguen beneficios a los violadores de menores. La ley que es de nuestra autoría, que permite al gobierno nacional establecer una política pública para los vendedores informales. Segundo, el proyecto que brinda beneficios, incentivos, beneficios a los dignatarios de las juntas de acción comunal. El reconocimiento de esa labor que hacen las juntas de acción comunal en todos los territorios. En el proyecto de las TICS logramos incluir allí artículos que van a permitir blindar, proteger a nuestra niñez colombiana. Logramos incluir en el proyecto de vivienda y hábitat un artículo que le va a permitir a todos aquellos deportistas de alto rendimiento, los que tantos títulos nos entregan al país en los Juegos Olímpicos, en los campeonatos mundiales, y que carecen de una vivienda, que el gobierno les entregue su propia vivienda. Lo que hemos hecho es un control político a la institucionalidad desde nuestra labor como parlamentarios o como congresistas de oposición. Sacamos adelante el proyecto de Álvaro Cuecho Cuec, que es para beneficio de los estudiantes indígenas, en el cual venían como crédito beca y ahora es beca condonable para los estudiantes. Se espera que para el próximo periodo legislativo se aprueben proyectos en pro y beneficio de los colombianos.